Bienvenidos de vuelta al canal Hoy les traigo un nuevo video para el canal Y esta vez me hice jugar 4 partidas en mi cuenta chica En primer lugar vamos a ver las cosas de esta Esta es muy fuerte el volumen Esta vez me hice cofre gratis Gema Especial El otro Bien No tan bien pero bueno Vamos a donar algunas cartas Y Este es el mazo que uso De 3.5 Me gusta Y bueno A ver como nos va Vamos a empezar con la primera Un nivel 7 Esperamos Tira mosquetera Montapuercos Y ya tiene No hay ballista Ni del ojo Bien matamos a las ballistas Que es lo más importante Y damos Un toque en la torre O sea Está bastante bien Ahora que tiramos No nos toca la torre La bolsa irá por la torre Me lastimaron con un príncipe Vamos a dejar guardar la descarga Por ahí Tirarla bien Por ahí Tirarla bien Por ahí Tira más la descarga Se me movieron un poco Pero no importa Lo que importa es tirar El montapuercos por ahí Me tira su príncipe No puede dar ese tiro Perdón Ya que eso Lo paramos igual Le rompemos la torre Él no la toca Pero la de él Está fuera ya Podríamos ir a por la otra torre Tirando Bolé de fuego por ahí Está parado Porque no tengo otra cosa Y Vamos a ir Con el Príncipe de vuelta Pero esta vez Tirando bien la descarga Vamos a dejarla guardada Ahora Ahora viene nuestra descarga A ver si le puede dar la torre No le da la torre Pero Bueno Estamos de ventaja de uno Bastante bien Uy que se la dio ahí Con ese bebé dragón Da otro toque Esa torre Vamos Tirar bolas de fuego Ahí Bolas de fuego Le damos a todo Bien Lo paramos enseguida Eso Lo que más me gustó Fue parar Eso Hizo tanto Bastadero Que se le pare Que se le pare Enseguida Igual Tiramos monta Por ahí Vamos con ese monta Porque ya está El nuevo combo De vuelta Bien Bien Otra más Por atrás Tirar eso por ahí Defendemos ahí Y bueno Se nota que no sabe usar Casi nada La ballesta Pero Un poquito de daño Nos hizo en la torre Y vamos A empezar ganando La partida Una partida Que empezamos ganando Muy bien 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 jugado La primera partida La empezamos ganando Cofre mágico Cofre mágico Vamos Un cofre mágico Bien Lo vamos a abrir Después Uff Que bueno Un cofre mágico Grabando Lo vamos a abrir Después En En otro video A ver Que nos va a tocar No tenemos legendaria En esta cuenta Se lo dice Y bueno Ojalá que nos toque Algo Una legendaria Por lo menos Para poder Conseguir La primera legendaria Va a estar difícil Esta partida Ah Capaz que pasamos Nuestro Alcor Vamos 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 Me voy a parar Al príncipe Con algo Ahí Vamos Los tiro bien Da un toque En la torre Por favor No da el toque En la torre Que sería Pero bueno Ahora Pura defensa Pura defensa Para que no Nos toque Con esa bruja Que por lo menos Le da un toque En la bruja Que nos sirve Bastante El toque En la bruja Para que No nos toque En la torre Y vamos Tira un bomber Bastante daño En su torre Tiene igual Vamos 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 Más daño Hoy A punto De romperle La torre Estoy Bueno No sé Si es punto A punto Pero Estoy Bastante Poco De romperle La torre Bien Le dio De la mitad Pero Más de la mitad Pero bueno Algún toque Que come Su torre Si no es Que la rompo Tiramos eso Por ahí Uy Pensé Que no le daba A la bruja Y él No nos tocó La torre Y le estamos Por ganar Bien Le estamos Por romper La primer torre Hay una persona Mirando Y No sé Si Me va a ser Muy largo El video Pero Espero que no Y que no se vio En el video Para poder Subir de arena Eso Eso mismo Quería decir Que vamos a intentar Subir de arena En este video Un toque Pimba Bien Ya le rompimos La torre A ver si le damos Bien A casi todos No Otra bruja Pusemos eso Bien Lo paramos Casi todo Ahora paramos Todo directamente Vamos a hacer Un combo Tiramos eso Atrás Vamos Con eso El leo El leo que me metí El leo que me metí Bien Corre 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 Contra doble bruja Estamos contra doble bruja Y lo paramos Casi todo Porque Quedó eso Quedó eso Y quedó eso Estamos por ganar Otra partida Estamos a 8 7 6 5 4 3 2 1 6 Bien Bien ahí Que estamos bien Falta una partida Para Subir de arena 30 copas más Vamos Vamos Falta una partida Para estar en arena 10 Arena 10 10 Que estoy pensando En arena En arena 8 7 Ay Estoy pensando Estoy pensando En la otra A ver Contra quien Nos toca A ver Contra quien Nos toca En esta arena Y Si podemos Ganar la última Partida Un nivel 8 Y en arena Real Vamos a ver Última partida Que jugamos A ver Como nos va Que gaste Los costos Acá No Tiene bárbaros De elite Va a ser muy difícil Contra dos bárbaros Contra los bárbaros De elite Va a ser muy difícil Porque me los está Defendiendo Muy bien Pero no le sirvió Para nada Defenderlos Así Igual Para tirar algo Da Un toque Da Dos toques Y llega El tercer Toque Tiramos Todavía bola De fuego No Tiramos eso Ahora si La bola De fuego Uff Bien Bien Paramos Todo Bien Lo paramos Todo Antes Y Estamos por Llegar Arena Real Mañana Lo más seguro Vamos a abrir El cofre Mágico En otro video Paramos Eso así Paz Y Uno Dos Tres Toques Y Y a ver Ojalá que Mañana Lo más seguro Este El cofre Ojalá que Mañana Lo podamos Abrir Se dice Mejor dicho Voy a tener que Gastarlas Malgastado Eso Pero Bueno Me estoy poniendo Nervioso Por esta En esta partida Porque Quiero subir Hace Tiempo En la cuenta Chica Y no puedo Tiro Le hizo Bolaina Hoy Que combo Bien Le rompí La torre Sin querer Pero igual Él me va a empatar La partida La mía Ay Ay Qué complicado Que se me puso La partida Ahora Lo último Pero bueno Vamos a ir A por la otra Torre No importa Más aquella Torre Que la Torre Del medio Pero No me la está Defendiendo Bien Pimba No No le hizo Otro toque Pimba 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 Que me está Complicando Le di a todos Dos Talidad Ojo Cuando puede Contrar un Infernal Porque Les puede Romper la torre Directamente Si la dejan Llevarse No se Dejen llevar Nunca Por eso Porque Les va a romper La torre Y es lo que Menos Van a Que un Dragon Infernal Venga Y les rompa La torre Los Bárbaros De Elixir También Te rompen La torre En realidad Todo lo que Te rompe La torre Y vamos A ir A por Su Torre Otro toque Y como Les decía Subimos De arena Buena Suerte Bien jugado Subimos De arena Y cofre Mágico En el Vídeo Nada más Que podamos Pedir Bueno Den like Suscríbanse Comenten Y Espero que les haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao